Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Él contestó y no negó, confesó, yo no soy el Mesías. Le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allaná del camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Este tercer domingo de Adviento tiene una peculiaridad, tiene una característica especial. De los cuatro domingos del Adviento, es como quiere la Iglesia manifestar un poquito de alegría. De hecho, se llama el domingo Gaudete, se llama así en latín, en latín Gaudete quiere decir, ¿alguno sabe lo que quiere decir Gaudete? Alegraos o alegrense, si quieren, con ustedes. Alegrense ustedes o alegraos vosotros. Alegraos. Eso quiere decir Gaudete. La Iglesia quiere hacer como un momento, un pare en medio del tiempo de espera del Adviento, en medio de este tiempo que es un poquito más penitencial, un poquito más de espera, que es el morado litúrgico. Por eso ya no tengo un morado, es un morado desteñido. Es un rosadito, un rosa, que significa esta alegría. Estamos en el Adviento, pero alegraos. Alegraos porque ya nos acercamos a esta fiesta maravillosa de la Navidad. Y toda la liturgia, y todas las lecturas, nos llevan a esto. Fijaros, el Salmo, no más, el Salmo, me alegro con mi Dios. Y nos hace el Magnificat. Porque digamos que el momento de alegría de la Virgen María, cuando hace el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Por qué se alegra? Porque Dios es mi Salvador. Esto es a lo que nos quiere llevar la litúrgica de hoy. Hoy os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Lo escucharemos en la noche buena. El Salvador. ¿Por qué tengo que estar alegre? ¿Por qué la Iglesia me dice hoy alegraos? ¿Por qué me dice alegra a ti? ¿Por qué? Pero mira cómo estoy, mira lo que tengo. Mi matrimonio es un desastre. Mi esposo es un exigente. No me lo soporto. No, no puedo vivir con él. Estoy que me separo, ¿no? Mi mujer, horrorosa. No, 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 no puedo. No la soporto. Mis hijos, un desastre también. Mi vida, mira mi vida. Soy un viejo solo. Me han abandonado mis hijos. No tengo plata. ¿Por qué tengo que estar alegre? ¿Por qué tengo que estar alegre? Si casi no tengo ni para comer. Si voy a pasar la Navidad solo. ¿Por qué tengo que estar alegre? Porque no estás solo. Estar alegre porque el Señor es tu salvación. Porque el Señor viene a salvarte. Por eso hoy, que veo muchas caras tristes, veo muchas caras tristes, hermanos. Y la cara es el reflejo de lo que hay dentro, en nuestro corazón. ¿Por qué estás triste? Qué bueno este domingo hoy. El Señor sabe lo que necesitamos. Sabe que necesitamos la alegría. Porque no la tenemos. Nos dice el apóstol San Pablo, ¡estad siempre alegres! Empieza así la palabra hoy, la primera carta a los tesalonicenses. ¡Estad siempre alegres! Si nos dice, ¿estad siempre alegres, ¿por qué es? Porque no lo estamos. Porque no lo estamos. Si no, no nos lo diría. ¡Estad siempre alegres! ¡Sed constantes en orar! Etcétera, ¿no? Nos da ahí. Esta es la voluntad de Dios en Cristo. Que estéis alegres. Esa alegría solo nos puede venir, hermanos, de haber experimentado lo que ha experimentado María. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Haber experimentado. Que el Señor me ha rescatado. Que el Señor me ha salvado. ¡Qué alegría, hermanos! ¡Qué alegría! Imaginaros, que siempre pongo este ejemplo porque me parece muy visual. Tú imagínate que has cometido un crimen, un delito, ¿no? Y te han condenado, aquí en Colombia no está, pero en otros países sí, la pena de muerte. Se ha matado a alguien o lo que sea. Pena de muerte. Entonces, el día tal te van a matar, ¿no? Porque además el juez dictamina el día y la hora exacta donde tú te van a ejecutar, con inyección letal, con silla eléctrica, con lo que sea, te matan. Y tú estás condenado y estás esperando el día. Ya está puesto el momento exacto de tu muerte. Imagínate que es mañana. ¿Cómo vas a pasar esta noche? Imagínate que mañana, a las seis de la mañana, está dictaminado por un juez que te matan. Y estás allí esperando, eso allí en Estados Unidos está, ¿no? Y esperan allí y tal. Les dan una cena, lo que quieran pedir, ¿no? Una última cena, digamos, así como medio chévere. Una última voluntad. Les llevan un curita por si quieren, o un pastor por si quieren confesarse o hablar algo. Y a las seis de la mañana te matamos. Ahora tú imagínate a este hombre cómo pasa esa noche. Ponte en su lugar. E imagínate que a mitad de la noche, en medio de esa angustia, como estás tú hoy angustiado, porque estás angustiado, porque estás triste. En medio de esa tristeza, de esa angustia, porque el hombre siempre va a defender, siempre quiere defender la vida, obviamente. En medio de esa angustia, alguien llega a la celda donde estás, llegan los soldados, llega una orden del juez, ¿no? Que dice que hay alguien que se ha intercambiado por ti. A última hora, en ese instante, cuando ya no quedaba nada, hay alguien que decide morir en tu lugar. ¿Tú te imaginas la alegría? ¿Tú te imaginas la alegría de ese hombre? ¿Que cuando iba a haber muerte, hay libertad? ¿Cuando iba a haber tristeza, hay alegría? Eso es la salvación. Esa es la salvación de Dios. A ese nivel, no mucho más. Por eso, tú no has experimentado la salvación de Dios. porque no tendrías esa cara. No la has experimentado. Siento deciroslo así, pero es necesario decirlo. No lo has experimentado. Quizá porque eres un merecido. Quizá porque sí, te han sacado, pero has dicho, yo ya sabía. Ya me lo merezco. O quizá porque no te has dado cuenta que estabas condenado a muerte. Por eso dice el apóstol, alegraos, están siempre alegres. El cristiano está siempre alegre. No con una sonrisa de tontorrón en la cara, no. Una alegría interna, profunda, que no se la quita nadie. Nadie, ni nada. Que no tengo plata, me da igual, estoy contentísimo. Estoy, sé vivir, dice San Pablo, en abundancia y en la pobreza. Lo que el Señor me da. Estoy contentísimo en mi matrimonio. Y entonces empiezas a vivir tu matrimonio de otra manera. No esperando a que la felicidad te la dé el otro. Porque ya la tienes. Entonces no le pides la vida a tu esposo. ¿Por qué están mal ustedes los matrimonios? ¿Por qué están mal? Porque le piden la vida al otro. Le pides constantemente la vida al otro. Y los que no estáis casados igual. Le pides la vida a tu novia. Le pides la vida a tu novio. Y cuando te pone mala cara, cuando sientes que... ¡Ay! Te mueres. ¿Verdad? Te mueres. Claro. Porque en lo que tú pones tu vida no te la da. Se fracasa. Se cae. ¿No? O tus hijos. O en el trabajo. O pones la vida en tener un dinero allí. ¿No? O en el celular. Por eso cuando te roban el celular se te cae el mundo. ¡Ay! Se me robaron el celular. ¿No? ¿Y dónde está la verdadera felicidad? Cuando tú tienes la felicidad que te trae el Señor porque te ha salvado, ya no le pides la felicidad absolutamente a nada. Absolutamente a nadie. Ya no eres un mendigo mendigando limosnas de los demás. Ya no eres como ese ciego. Al ciego le ha llegado la salvación. A zaqueo le ha llegado la salvación. ¿Os acordáis? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y entonces ¿qué hace? ¿Pero qué hace zaqueo primero? Da todos sus bienes a los pobres. La mitad y la otra mitad para reponer a los que había robado. Todo para los pobres. Todo para los que ha robado. Entonces Jesús dice ya sé que ha llegado la salvación a esta casa porque ya no te apoyas en el dinero. Porque ya no te apoyas en los afectos. ¿Entiendes? Lo que es experimentar ser salvado por Jesucristo. No es una frase hecha bonita hermanos. Y el Señor nos dice a través del apóstol una cosa preciosa. Nos dice guardaos de toda clase de mal en este tiempo. Guárdate de toda clase de mal. De toda clase. Que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente. Qué bonito esto. Porque esa es la meta. Ser santos. Que el Señor nos santifique hermanos. Y que todo vuestro espíritu alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice puf eso está como complicado. O sea mi espíritu mi alma mi cuerpo todo perfecto. Inmaculado sin reproche. No pues hasta la venida del Señor ¿y cuándo viene? ¿Viene ya? ¿O va a venir en 50 años? Pues yo no puedo mantener esto mucho tiempo. Pero fijaros no es una exigencia. No es que tienes que ser bueno. Es una palabra horrorosa lo de tienes que ser. Tienes que tienes 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 es una palabra que el cristiano no tiene que tener dentro. Porque el cristiano no tiene que hacer nada. Lo hace el Señor. Por eso el Señor viene. Si tuvieras que hacer tú las cosas el Señor no viene. Dice hazlo y cuando lo hagas entonces ya ya llego pero no sé para qué porque ya lo has hecho tú. No. ¿Entendéis? El Señor viene porque somos unos desgraciados porque somos unos pobres porque no podemos por eso viene el Señor por eso es Adviento por eso el cristiano vive en Adviento todo el año por eso el cristiano vive alegre todo el año contentísimo el cristiano de verdad tú no el cristiano tú no tú vives triste amargado apoyado en tus ídolitos en tus cosas ¿no? Los ídolos los ídolos te entristecen los ídolos nunca te van a dar la alegría nunca te van a dar la vida eterna un ídolo nunca y nos la pasamos todo el año en nuestros ídolos pues viene uno pues viene uno que no es un ídolo viene uno que te va a dar la vida que te va a hacer feliz que es Jesucristo que viene a salvarte de todas esas idolatrías en las cuales te has apoyado y que te tienen cada día más angustiado por más que tengas una apariencia de cristiano porque no te equivoques tú de cristiano no tienes iba a decir ni la partida de bautismo pero bueno esa sí la tienes esa no más eso eso es lo único que tienes de cristiano la partida de bautismo y porque te llevaron allí porque el cristiano no tiene esas idolatrías el cristiano vive de esto cuando Cristo ha venido a nuestra vida entonces él la transforma él la transforma él llega a la vida vuelvo a zaqueo zaqueo baja pronto porque tengo que entrar en tu casa es que te conviene te conviene que venga a ti te conviene este adviento y no sé por qué pero te conviene o sea no sé por qué el Señor insiste ¿no? sí sé por qué te conviene no sé por qué porque para que seas feliz para que no mueras triste para que no mueras amargado para que no mueras en tus idolatrías y entonces es el Señor el que lo va a hacer es el Señor el que lo hace por eso termina la palabra San Pablo dice el que os llama es fiel y él lo realizará genial hermanos él lo hace él lo hace él te hace mantenerte irreprensible sin reproche en el espíritu en el alma en el cuerpo él te guarda de toda clase de maldad no decimos en el Padre nuestro más líbranos del mal líbranos tú porque yo no puedo líbrame tú yo no puedo yo el mal lo tengo constantemente en mí y constantemente me llega ¿no? líbrame tú del mal no me dejes caer en la tentación tú no pedimos que no que yo pueda vencer las tentaciones no no nos dejes caer en la tentación hazlo tú te das cuenta lo que es ser cristiano no es que tienes que hacer nada deja que el Señor lo haga y esto lo ha entendido muy bien hermanos míos Juan Bautista que nos ha dicho hoy en el Evangelio en medio de vosotros hay uno que no conocéis que no conocéis no lo conoces porque si lo conocieras tu vida no sería como es si lo conocieras tú no te apoyarías en los ídolos de este mundo por eso dice yo soy la voz yo voy delante la figura de Juan Bautista es genial hermanos es maravillosa es maravillosa porque es necesaria ya os lo dije el fin de semana pasado sin Juan Bautista no hay salvación sin Juan Bautista no hay Jesucristo fijaros que Juan Bautista nace antes que Jesús es precursor hasta en el nacimiento es el primero que lo detecta cuando la visita de María a su prima Isabel es el precursor hasta en la muerte muere antes mártir también le cortan la cabeza Herodes le corta la cabeza no por transmitir por decir la verdad siempre precede al Señor en todo ha ido precediendo al Señor en todo Dios le dice a través del ángel Gabriel a María tu prima que es estéril ya está de seis meses o sea Dios seis meses se adelantó seis meses Dios se adelantó a preparar la venida de Jesús y por eso el Señor te ha venido a ti también preparando para la salvación preparando para el día de tu muerte y seis meses antes quien dice seis meses dice 50 años 20 años 30 años 5 años o un año te ha llamado a una comunidad para prepararte para prepararte ¿a qué? a la salvación para prepararte a la venida de Jesucristo porque viene el Señor y viene dice dice hay un canto por ahí dice viene el Señor vestido de majestad vestido y ceñido de poder viene con poder con poder sobre lo que tú no tienes poder lo que tú puedes hacer ya lo haces tú pero lo que no puedes hacer que es amar que es perdonar que es vivir en castidad que es ser humilde ser sencillo no tener rencor en tu corazón eso tú no puedes y quién puede el que tiene poder Cristo y dice viene en las nubes y todos le verán ¿cuáles son esas nubes? ¿cuáles son las nubes? lo que hoy a ti te hace sufrir y en medio de esas nubes que te tapan el sol que no te dejan ver el amor de Dios en medio de esas nubes que puede ser esa enfermedad que es esa cruz que estás viviendo que es esa situación con tu suegra que es esa situación en el trabajo que es ese desespero que tienes constantemente ese que te falta dinero ese querer dinero constantemente en medio de esas nubes verás venir al Señor eso es el Adviento ojalá el Señor te ayude en estos dos domingos que faltan este domingo que falta que ya va a ser también Navidad ¿no? que el Señor te ayude que te dé hoy la alegría hermano porque aunque aunque no estés alegre yo te lo anuncio alegraos alegraos porque el Señor viene y te salvará te va a sacar en esa noche de la pena de muerte te va a sacar y te va a dar la vida te va a dar la libertad te va a dar la verdadera felicidad y te va a dar la libertad y te va a dar la libertad y te va a dar la libertad